Luego de varios días afectados por una fuga de agua potable, vecinos del Infonavit Médano de Buenavista en el puerto de Veracruz reportan que los pésimos trabajos de reparación de Grupo Más sobre la calle Beethoven causaron un hundimiento, el cual ha afectado la vialidad. Los colonos mencionaron que esta situación es constante y pese a los reportes realizados a las autoridades correspondientes, no han logrado una solución favorable. Lo que pasa es que esto es muy seguido, seguido está pasando esto y en esta calle y pues siempre se busca mucho a la ciudadanía. Deben de taparlo, no lo tapan, siempre hacen lo mismo, vienen a arreglar y dejan todo ahí, el hoyo, todavía el hoyo ahí y todo, pero está mal porque los carros se friegan cuando pasan. Pues que rellenen los hoyos, pero que lo ganen rápido porque acá se fue un taxi a un hoyo, después una camioneta, acá en López Mateos y por nosotros que andamos en carro pues se nos friegan los carros con tanto bache. Las y los afectados optaron por colocar palos de madera en el imperfecto a media calle, acompañados de cinta de precaución, lo anterior para evitar algún accidente. La situación tiene más de una semana y ahora los vecinos temen que con las lluvias este hundimiento tome mayor dimensión y pueda obstruir por completo el movimiento de automóviles en el lugar. Informó Luis Mon, RTV Más Noticias.